saludos familia se habla jesús son el trabajo sobre lucha libre y le hago una invitación para que este próximo sábado si mañana sábado 28 de mayo a las 4 de la tarde ahora en puerto rico un instagram live especial con el luchador de jay justice ya que le hice a su contrincante el body hernaldes ya que ellos van a tener una lucha este próximo domingo 29 en empresa now y jay justice ha pedido tiempo igual y nosotros se lo vamos a conceder así que muy pendientes mañana sí mañana sábado 28 de la tarde jay justice va a contestarnos todo lo que dijo el body hernaldes pendientes